Buenos días, hoy vamos a hacer una visita al Centro de Proceso de Datos que ya lleva funcionando desde el mes de diciembre del año 2015, que se terminaron las obras y bueno, pues me han dejado hablar a mí en nombre del Gobierno Regional, porque como ven ustedes el CPD se sitúa aquí físicamente en la Consejería de Sanidad y ahora en definitiva su funcionamiento depende de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Yo les quiero decir que esta actuación, que en su día por supuesto les dimos cuenta de ella, ha supuesto una inversión cercana a los 10 millones de euros, tanto por la obra que se ha hecho como por el equipamiento, que es un equipamiento de última generación, que supone que da a la Junta de Castilla y León muchísima más capacidad para realizar todos los procesos, que no se caiga el sistema, eso es importante, yo creo que es una apuesta en su momento de la Junta por la modernización, la innovación y por la eficiencia. Y es que es muy importante porque estamos exigiendo a las empresas, exigiéndolas y animándolas a que se modernicen, a que se digitalicen y yo creo que es una, la actitud de la Junta en ese momento y ahora es ejemplarizante, nosotros tenemos que modernizarnos y tenemos que tener unos sistemas avanzados para relacionarnos precisamente y dar un mejor servicio a los ciudadanos y a las empresas de Castilla y León. Bueno, como digo, supuso una inversión de casi 10 millones de euros, pero también les digo que como es un sistema muy moderno y eficiente, pues eso supone unos ahorros anuales de 2,5 millones de euros, sobre todo en energía eléctrica, pero también en otros ahorros. Al final se trataba de unificar en un único lugar todos los CPDs, todos los centros de procesos de datos que había en la Junta de Castilla y León y claro, lo que tienen estos centros de procesos de datos es que consumen mucha energía, entonces al tener solo uno frente a los seis que había en su momento, pues evidentemente supone unos ahorros muy importantes, con lo cual la amortización de esta obra y de este equipamiento, pues prácticamente ya casi está amortizado. También les tengo que decir que en su momento se pactó con la empresa FCC, que fue la que hizo la obra, y el mantenimiento durante seis años, que es gratuito para la comunidad autónoma del centro de proceso de datos. Por lo tanto, como les digo, es una infraestructura que era muy necesaria, que supone una que la Junta nos hemos puesto en el tren de la modernidad, que era lógico que se nos exigiera y que va a suponer al final unos importantes ahorros para la administración autonómica. Y lo que es más importante, el buen servicio que se les da a los ciudadanos, porque aquí radican todos los programas grandes que la Junta de Castilla y León tiene para relacionarse con sus ciudadanos. Hablo de la Administración General, el tema sanidad se incorporará seguramente en el momento que considere oportuno, tiene capacidad suficiente. Pero aquí lo que radica, pues el programa guía de pago de impuestos, el programa de teletramitación, los programas del Duero, que es el de contratación administrativa, parte del programa SICAL, que se está migrando ahora, en definitiva, soporta a más de 20.000 usuarios. O sea, que es entre unos programas y otros. Y bueno, yo creo que es una inversión que ha sido muy rentable para la ciudadanía y para la administración. Hay que tener en cuenta que la administración electrónica es una obligación legal por parte de las normas estatales y nuestras propias normas y también una obligación de actualización de una administración moderna como es y de una comunidad moderna como es Castilla y León. Esto es un hito en la administración digital porque, como ha dicho la consejera, supone una mayor eficiencia en los procesos y una mayor eficiencia en los ahorros. He ya hablado de los ahorros energéticos, de los ahorros en licencias, en mantenimiento de los productos, pero hay otros ahorros también importantes, como son los ahorros en espacio físico. Se han ahorrado 1.200 metros cuadrados que se han liberado de esos otros espacios donde estaban los seis CPDs anteriores. Estamos hablando también de unos ahorros importantes en el cableado, un 97% menos de cableado del sistema anterior. Hablamos de unos ahorros desde el punto de vista medioambiental, como Consejo de Mediamento que tengo que destacar, una disminución de un 92% del CO2 que supone estas estaciones tan modernas. Y desde luego se ha incrementado la capacidad operativa de nuestros sistemas informáticos, de la administración electrónica, pues nada menos que un 130% más de capacidad de proceso de datos y un 60% más de memoria. Y todo eso se hace además siendo más eficientes, liberando recursos humanos y técnicos que están en otras tareas al haberse concentrado todos los sistemas en uno y permite mantener con mucha seguridad un servicio que es 365 días, 24 horas, para los ciudadanos, para las empresas y para otras administraciones. Por lo tanto, se completa un círculo de excelencia en la gestión de la administración digital, de la administración electrónica de la Junta de Castellón, y solo con una mayor seguridad, calidad, capacidad de disposición del sistema, un sistema que no se cae o que tiene una resistencia a la caída muy relevante, porque además tiene los sistemas de respaldo, un sistema de respaldo que está en Valladolid y otro sistema de respaldo que está en León para los equipos más críticos. Con lo cual, bueno, como había dicho la consejera, un signo de modernidad que nosotros promovemos para el sector privado empresarial y para los propios ciudadanos y que, bueno, la Junta tiene que estar por delante también. El SACIL tiene su sistema propio y está previsto que progresivamente, hay un espacio ya reservado para ello, se vayan incorporando también el conjunto de sistemas de SACIL. Tiene requerimientos distintos, por eso no lo hemos hecho en primera instancia, de todo tipo, de protección de datos por el carácter que tienen los datos sanitarios, sanitarios, de soporte de incidencias, que en la Administración General, pues un domingo no suele haber incidencias, por lo que en un hospital o en un centro de salud puede haberlas, de manera que nos iremos incorporando progresivamente. Consejero, yo tengo que preguntarle al margen de esto un poco, siguen las críticas en sanidad, algunos piden su dimisión y otros amenazan con nuevas movilizaciones. No sé si ha pensado marcharse, quedarse, y qué tiene que decir a esas críticas que siguen con las protestas. Y luego tengo otra preguntita sobre Valladolid, pero si quieres, se la voy a continuación. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es, hoy la sanidad está funcionando, con muy buenos resultados, mañana tiene que seguir funcionando, todos los días cientos de miles de pacientes son atendidos en la sanidad pública de Castilla y León, con carácter general, con muy buenos resultados, y allí donde se planteen problemas, y alguna de las críticas lo plantean, pues tendremos que abordarlas y resolverlas. La mayor parte de las propuestas que se están realizando son de nuevas iniciativas, de construcción de centros, de incremento de recursos, no afectan tanto al funcionamiento actual, sino a nuevas exigencias, vivimos en una sociedad muy exigente, y nosotros lo que tenemos que hacer es analizarlas y dar la respuesta. Y el funcionamiento de la sanidad, como sabemos por todos los indicadores de análisis, tiene importantísimos niveles de calidad y tenemos que seguirlas manteniendo.